Mire, habemos elecciones para ministros, magistrados, magistradas, ministras, jueces, juezas para el primero de junio del dos mil veinticinco, treinta y nueve votos en contra de los emprianistas vendepatrias, pero sacaron la planadora en la cuatro T con setenta y ocho votos a favor. Se aprobó la convocatoria pública para integrar los listados de los candidatos para ser juzgadores. A disfrutar lo votado. Ya lo dijo el presidente de la Cámara del Senado, Fernández Noroña. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico de ciento diecisiete senadores y senadoras, se registraron setenta y ocho votos a favor, treinta y nueve en contra, cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba la convocatoria por mayoría, señor presidente. Aprobada la convocatoria general pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán los cargos de ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Es una convocatoria histórica. Ningún país del mundo elige a todas sus personas juzgadoras y desde México se abre un nuevo camino para la humanidad en la democratización del Poder Judicial de las Naciones. Felicidades, senadoras y senadores, por tan importante y relevante determinación. Ahí está, se los cargó el payaso. Habemos listado. Ahora sí, pues a salir. Ahora mire, Siro Murayama reaparece y dice, ahora que está de moda esto de las tómbolas, le recuerdo que cuatro consejeros del INE, de los siete que avalaron la sobrerepresentación, también salieron de un sorteo en 2023. No fueron fruto del consenso y la confianza de todos los partidos, sino de un azar que favoreció a Morena. Ahora, sacan esto porque ahora andan bien duro contra Reyes, Rodríguez Mondragón, Fuentes de la Mata y con varios de estos consejeros que por culpa de ellos el país se lo está cargando el payaso. Así como lo escucha ahora, amigos, hablando de partidos políticos, mire, decía Yoko por Javier Corral, La morenista Adriana Tepe, expriista y coordinadora del Candy Duarte, Enrique Serrano, también parte de la nómina secreta en la nueva representante del gobierno del estado de Chihuahua en Ciudad de México. Maru Campos no conoce límites, no solo deja libre a Duarte y cómplices, ahora también los contrata. Andan ahí dándole con todo, amigos, en este sentido de los gobernadores y hablando en esa tesitura, dicen que en Palacio Nacional hablan cada vez más de la salida de Rocha y que Mario Delgado ya está pensando en un sustituto. Rocha es el gobernador de Sinaloa, sería un diputado federal hermano de su particular. También mencionan a la coordinadora de los diputados estatales el temor a esta situación que se está viviendo en Sinaloa. Bueno, en el entorno presidencial creen que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, abandonará el cargo en breve como una primera maniobra para descomprimir la crisis que atraviesa la entidad del Pacífico como consecuencia entre estas dos facciones de los grupos allá en Sinaloa. El fin de semana circuló un fuerte rumor de que los hijos de Rocha ya abandonaron el país y otro dato es que uno de los escoltas del gobernador habría sido pues ahí golpeteado. El gobierno está en alerta en todo lo referido a episodios en este tema contra el poder político. Primero fue lo que pasó en Chilpancingo y el fin de semana. Obviamente la privación que luego salió, que aparentemente fue un montaje del diputado local de Tamaulipas. Y ahora esta ir contra Rocha elevaría la escala. En la Ciudad de México se multiplican las reuniones para definir el reemplazo de Rocha, quien el haber sobrepasado la mitad de su mandato ya puede renunciar sin que eso implique convocar a nueva elección. El Congreso local dominado por Morena elegiría su reemplazo. Un hombre que ha ganado espacio en los últimos días es el diputado federal Jesús Ibarra, que es muy cercano a Mario Delgado. De hecho, el hermano de Ibarra es secretario particular del actual titular de la SEP. Otra opción que se menciona es la de Tere Guerra, coordinadora de los diputados locales morenistas y allegada a la familia Cárdenas. Actualmente Lázaro Cárdenas Batel es el jefe de la oficina presidencial. En la Sedena quieren que el cambio sea cuanto antes, porque se entiende la salida de Rocha como un primer paso para pacificar la entidad. Pero Rocha todavía no se mueve públicamente en esa dirección. El fin de semana sabemos que asistió a un juego de béisbol en Culiacán rodeado de un fuerte equipo de seguridad. Rocha en realidad quisiera recibir algún tipo de salvoconducto por parte de Claudia Sheinbaum. El problema es que es complejo designarlo porque está en la mira de las agencias de seguridad de Estados Unidos por presunta vinculación con la maña. Esto es lo que ha circulado de acuerdo a lo publicado, damitas caballeros, por la política online. La idea es buscar doblar a la 4T, debilitarla o fortalecerla. Un plan maquiavélico por parte de la oposición también para generar esta narrativa. ¿Verdad? Pues ahí estaremos atentos a ver qué pasa en los próximos días en torno a este tema que ha sonado bastante fuerte. Ahora, amigos, todo va de la mano con lo del Poder Judicial, porque incluso hay entidades que están buscando la manera en la que ellos dicen ¡Ey! Nosotros no vamos a implementar, y se lo dije hace un par de semanas, hace un par de meses, ¿no? En algunos estados van a buscar la manera de ampararse para no aplicar la reforma al Poder Judicial y que en los juzgados locales no la pueden aplicar. Mire, hoy Jalisco enérgico versus la aplicación de la inconvencional reforma, dicen que salieron a manifestarse y a decir, no queremos la reforma. Ya lo había dicho, principalmente Enrique Alfaro estaría buscando movilizar todo esto para generar este ruido y no aplicar esto de la reforma al Poder Judicial justamente en Jalisco. Ahora, el presidente del Senado, Fernández Noroña, emplazó a Norma Piña. Por lo tanto, la Corte, la Suprema Corte, está invadiendo jurisdicción, está violentando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente y a mí me queda muy claro que todas estas acciones implica responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado inicio a este proceso. Están a tiempo de detener su actitud facciosa. Yo no me atrevería, como algunas ministras de la Corte han planteado con mucha, a mí me parece que con mucha fuerza, que hay en camino un golpe de Estado jurídico. Yo lo que sí veo es una intentona desesperada e ilegal por detener la reforma constitucional al Poder Judicial. Y como yo he dicho insistentemente, así como no hubo poder que evitar a la aprobación de la reforma, no hay poder humano que puede evitar su instrumentación. Como lo dije en el Pleno, el primer domingo de junio de 2025 se hará la elección de las personas juzgadoras. Pero yo hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a su presidenta Norma Piña a detener su actitud facciosa. A no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento. Porque yo señalo con toda seriedad, con toda claridad y con toda firmeza que detrás de las protestas violentas que incluyeron la toma del Pleno de la Cámara de Senadores, la autora intelectual se llama Norma Piña. ¡Qué fuerte esta declaración del diputado Fernández Noroña en señalar de manera directa a Norma Piña en ese sentido! Y hay muchas cuestiones que no han aclarado desde la Suprema Corte y varias personalidades que están movilizando todo esto. Primero, esto que señala el diputado Fernández Noroña. Es donde se no ha dicho Norma Piña, ¡Ey, esto es falso! Esa es una. La otra, cuando se dio a conocer que en estos 13 fideicomisos que tiene el Poder Judicial que jinetean la lana y que con tan solo lo que genera de intereses pagan algunas pensiones vitalicias, en uno de estos fideicomisos está gran parte de la lana que incautó Felipe Calderón al chino Shenley Yegong. Tampoco han dicho nada. La otra, se habla de que en el sindicato de los trabajadores del Poder Judicial donde está este Pimentel, pues que también estaría desviando, creo que fueron 100 millones de pesos. Amigos, también no se ha dicho nada. Al principio tomó como cierta relevancia y como que Pimentel, que es el líder del sindicato de los trabajadores, como que dijo, ¡Oh, ya me estoy haciendo famoso! Cuando vio los chingados, como que dijo, ¡Ay, no! ¡No, no, no! Este tipo de publicidad no me conviene! Y se quedó callado. Salió esta nota y tampoco han dicho. Nada, amigos. O sea, ¿nos damos cuenta cómo se están moviendo las cosas en este sentido? ¿Ve cómo está bien interesante y cómo se está destapando todo esto? Y todo esto se lo han quedado callado. ¿Conveniencia? Es pregunta, amigos, amigas. Pues bueno, yo le invito a que me regale su comentario, por favor. Se lo voy a agradecer muchísimo. ¿Verdad? Si es tan amable. Le voy a agradecer ahí mucho, mucho, mucho.